como los tres voy a rechilar a un pueblo pero si 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 se empeñaron vamos a tocar vamos a tocar vamos a tocar con la silencio con uno vamos a empezar gente como andamos no se ve casi casi no hay señal casi no hay señal por si se corta eh a los esperan poquitos estamos preparados casi casi no le hace no le hace claro que si acaba de solicitar un saludo para el pulmón se las paso al costo el pulmón acaban de pedir buenos corridos se piensa que me vacinaste no no ok saludos 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 gracias gracias por apoyar gracias gracias no saludos gracias por apoyar gracias gracias antes de empezar a tocar déjenlo lo aviento acá para mi cuenta personal antes de empezar un fuerte abrazo saludos ya tocamos dos tandas dos gracias 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 no se los enfocan a todos eh vamos 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 se oía rechinar un cuerno también una super cuarenta un rechazo un rechazo chateado y un alimento sonó callando el poder de la sierra que se celebraba en un mundo que he encontrado memoria bonita piensa en realidad he comenzado simulations y y y d times también y entonces es mucho La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más, en un ocho de rato más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más, en un ocho de rato más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más, en un ocho de rato más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más, en un ocho de rato más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más, en un ocho de rato más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. La mañana empezamos a ir alzando, será una barraña más. Y seguimos, seguimos, que los cobrirazos, un par de otros. Se hagan lo que tú creas, y dice más o menos, así. Y seguimos, seguimos, seguimos. Se hagan lo que tú creas, y dice más o menos, así. Se hagan lo que tú creas. Y seguimos, seguimos, seguimos. Se hagan lo que tú creas, y dice más o menos, así. Y seguimos, seguimos, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.